Los más malandros, AMG Produce, Rich the Producer El 2019, un saludo pa'l Coralillo Aquí pura fiesta como Cancún, él es jarocho puro Veracruz Suelta vergazos como Goku, con el filo les pone la cruz Se tira un llabazo para la flu, agarra la peda anda a Cañamú En la loquera fuma Marilú, los malandros no somos como tú Bato de ley, loco de por vida, cual sea el callejón siempre encuentra salida Nunca pa' abajo, siempre anda pa' arriba, su jet privado se llama Sativa Al que le pongan en frente derriba, si le haces el paro el bato no se olvida Crema la vuelta, ese guay tira esquina, si sean dos o tres te lo quita de encima Por aquí todo el barrio lo respeta, su cuadra, su bloque, su ya la banqueta Puro cuchillo, no metralleta, si canta el grillo sigue la fiesta Caña y piñada así le da la seca, que baje lo amargo y la quijada chueca Un coralillo tiene de mascota, se enrolla en su cuello y se le queda quieta El mismo diablo anda sobre el planeta, colmillo de madre nadie se la cuenta Nada le espanta ni el ruido de bala, por las buenas bueno, malo por las malas Aquí pura fiesta como Cancún, él es jarocho puro Veracruz Suelta vergasos como Goku, con el filo les pone la cruz Se tira un llabazo para la flu, agarra la peda anda cañamú En la loquera fuma Marilú, los malandros no somos como tú Agarra la peda se vuelve loquera, fuma hierbabuena porque no le gusta La panteonera tira un corrido, se la pasa chido con toda la raza Pero anda al tiro, se pone grifo, el vato macizo, humilde, sencillo Pero lo conocen como el coralillo, tiene colmillo, es peligroso Reconocido y no por mafioso, el vato derecho nunca tramposo El vivo algozo y el muerto pa'l pozo, carga un filo tipo militar Para el loco que le quiere entrar, vato malandro pa' qué decir malo Bota pa'l río sin mirar atrás, rayado en los brazos pura vida loca El vaso hasta el fondo, hasta la última gota, echándose un gallo con toda la tropa El vato bien loco aquí nadie lo toca El vato bien loco aquí nadie lo toca